Bien, estamos con la concejal Alejandra Zagardó y bueno, acompañando esta manifestación ya que se viene realizando hace varios años, ¿con qué reflexión Alejandra? No, creo que es el momento de estar todas juntas, también tendrían que estar los hombres acá al lado para pelear por la ampliación de derechos de las mujeres, para terminar con la violencia, erradicar por completo la violencia contra las mujeres y realmente para poder construir una sociedad más justa, más equitativa, tenemos que seguir peleando por más derechos. Creo que vamos a lograr una mejor democracia cuando tengamos más mujeres y más derechos. Bueno, cada 36 horas un femicidio. ¿Cómo se combate esto? ¿Qué es lo que falta? Creo que si bien hay políticas públicas, creo que falta muchísimo, que hay que trabajar desde todos los estamentos, ¿no? Desde el jardín de infantes en adelante. Creo que solamente la educación y un cambio cultural muy grande, porque también esos hombres que matan son criados por mujeres. O sea que falta un cambio cultural también en muchas mujeres para poder lograr y erradicar realmente estos femicidios. La verdad que en estos dos meses, en el febrero, fueron terribles acá en la Argentina que uno no sabe realmente qué pasa por la cabeza de esos violadores, de los femicidios, de que han violado a nenas, han matado mujeres más grandes. Me parece que falta todo un trabajo, también desde la política, hablo como legisladora, que tenemos que estar todos juntos, tratando de legislar y acompañar todo este proceso. Porque no solamente es por acompañar y tener más derechos sobre el aborto. Es todas las leyes de las mujeres que tengan mejor trabajo, que tengan mejores salarios, que tengan más inclusión social. O sea, es todo, todo. No solamente por ahí se confunde solamente con el apoyo al aborto y solamente es atrás hay un montón de cosas. ¿Qué es más derecho? ¿Qué es la inclusión de la mujer en la sociedad? Que hoy realmente sigue, aunque muchos no crean, hay una brecha muy grande entre los hombres y las mujeres. Y yo voy a seguir luchando por eso. Yo me comprometí cuando asumí en el consejo, que vengo hace muchísimo y tengo la oportunidad de ese lugar a pelear por que las mujeres realmente puedan estar incluidas en esa sociedad. Basta de relegar a las mujeres a segundo plano, solamente a la casa y a trabajos que parece que solamente son capaces los hombres. Me parece que tiene que haber... Y tendrían que estar los hombres de aquel lado. Tendrían que estar legisladores. Todo lo que tenemos es la oportunidad de legislar y cambiarle la vida a las mujeres. Bueno, muchas gracias. Seguimos en vivo nosotros mostrando aquí lo que va a ser una marcha que según se pudo anunciar, se va a dar por Boulevard Santa Fe. Así que atención los que tienen que circular por el centro. Esto va a ser por Boulevard Santa Fe hacia lo que es la Plaza 25 de Mayo. Va a haber luego una manifestación, algunas intervenciones. Frente al municipio. Con otras actividades artísticas que se estuvieron anunciando durante las jornadas previas a este 8M con el borrote de convocatoria aquí en lo que es la Plaza de Malvinas. Bueno, ya hay algunas banderas de agrupaciones, centros de estudiantes. Bueno, que se hacen presente para empezar con lo que es la marcha. Vamos a seguir hablando acá con algunas protagonistas. Lo que tiene que ver con diferentes participantes y esperando que de algún momento a otro se dé inicio a esta movilización. Obviamente se realiza en todo el país. El horario es este aquí para Rafaela. La concentración comenzó a partir de las 6 de la tarde. El horario es este aquí para Rafaela. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video en vivo en el lugar. Gracias. 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 Y darle protección y darle protección y escucha a las víctimas y una capacitación para las personas que están a cargo. Recién me comentaba que usted es candidata a concejal de Unidad Ciudadana. Bueno, desde el local, ¿qué se puede hacer en relación al tema género? En el tema género, hay mucho para hacer, primero hay que poner en marcha las cosas que ya están, hay una Secretaría de la Mujer que en este momento yo creo que está desfinanciada así que habría que empezar por eso, por capacitar al personal que está trabajando y bueno, una de las propuestas que está un poco en el aire pero que vamos a trabajar mañana en un plenario para trabajar los ejes de campaña estaría la posibilidad de proponer una asignación para las víctimas de violencia de género. Bueno, previamente de llevar un registro de las mismas en la ciudad. Bueno, ¿su caso alguna reflexión? Sí, bueno, mirá, somos la segunda provincia en el país que es en caso de femicidio, así que tenemos que trabajar en lo local y en lo provincial, muchísimo. ¿Cómo se revierte el tema de los femicidios? ¿Qué es lo que falta? Y bueno, siglos de patriarcado, la mujer objeto, la mujer víctima, es muy difícil, pero bueno, de a poco, esta marcha está indicando que la mentalidad cambió, aunque hay mucho por hacer todavía, pero yo veo con alegría toda esta pivada, digamos. Yo creo que tenemos que desnaturalizar lo que es la violencia, porque por ahí lo tomamos como que es algo natural o que las personas algo hicieron para que eso se produzca y tiene que haber un cambio de mentalidad. Bueno, muchas gracias, bien, ahí seguimos transmitiendo en vivo. Bueno, todavía no comienza esta movilización, pero bueno, ya hay algunas mujeres en la cacha, así que se supone que esto va a estar comenzando. Ya está la bandera que va a encabezar la marcha sobre lo que es la calzada, así que vamos a cruzar aquí. Bueno, el tránsito todavía no lo han cortado, pero uno se supone que ya estará por cortar de un momento a otro. Porque esto está por comenzar, ahora vamos a mostrarles por dónde va a venir el tema de la movilización. Bueno, ahí está. Obviamente que es un horario de bastante tránsito. Pero bueno, los coros seguramente van a ser parciales a medida que vaya avanzando esta marcha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí comienza entonces lo que es la movilización. Vamos a seguir hasta lo que es la plaza 25 de mayo. ¡Alerta! 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 ¡Gracias! 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 Las mujeres somos resistente, No, no te duele maldita, Que vienes para la lucha premita. ¡El consejo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 antecedentes como el nomoramiento arbitrario de la ciudad, como proviene nuestra familia, la festura en el festival con la obra del Teatro Dios o la aprobación de la ordenanza número 5.48 que obliga a los cuerpos que están desaparecidos. Nos levantamos de la ceniza de la fábrica donde fueron asesinadas nuestras compañeras trabajadoras del ciclo 20. Este 8 de marzo, viviendo por jornadas de 8 horas y 4 horas, paramos porque en Mafaela el total de desocupar el 70% de los municipios, paramos contra el gobierno nacional y sus aliados, los gobiernos provinciales y municipales que vulneran los derechos de las mujeres, les dan a través de INSTRA, apostando una y otra vez a las justas, avanzando con el pío en sus inversiones despiadadas. Un gobierno nacional impone la reforma, soqueando las conquistas históricas de la clase trabajadora, aprobadas con represión y a las que enfrentamos en grandes jornadas de lucha, con movilizaciones masivas y cacerolazos. Paramos porque somos nosotras las que cobramos un 27% menos que los varones en el caso del trabajo formal, brecha que alcanza más del 35% en el trabajo informal, siendo que somos nosotras también las que realizamos el 98% del trabajo doméstico remunerado, del cual solo el 25% son trabajos registrados formalmente y cumplimos cotidianamente la obra informada laboral en nuestra escuela global. Paramos porque el Congreso de la Nación aún no aprobó la ley nacional y ganas a acallar del grupo laboral trans. El 91% de personas trans y travestis no tienen trabajo registrado. El 82% lo atribuye a la discriminación por identidad y la insensión del sexo. Paramos contra los desdíos, por la lucha de los docentes, por la apertura de paritarios sin sexo, por la grave situación educativa que se vive a nivel nacional de las provincias. Trágica reducción del financiamiento educativo por parte del Gobierno Nacional. Ajuste, cierre de programas socioeducativos, congelamiento de partidas para becas y comedores escolares, congelamiento del conil y el fondo compensador, grave situación de infraestructura escolar, congelamiento y ajuste en el sistema de becas progresales, ataque a los institutos de formación docente, el ajuste en la educación pública y la limitación de bienes ministerios como el de trabajo y salud. Reclamamos que el trabajo doméstico de cuidado y reproductivo que realizamos las mujeres de forma gratuita sea reconocido en su aporte como valor económico. Exigimos la democratización y la socialización de las tareas domésticas, con escuelas infantiles y jardines comunitarios para trabajadoras, con vacaciones suficientes. El trabajo doméstico reproductivo y de cuidado no es amor, es trabajo no pago. Según datos de MUMALA, en la Argentina una mujer es asesinada cada 31 horas, mientras el gobierno destina solo 11 pesos por mujer para enfrentar la violencia machista. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 se registraron en Argentina un total de 255 homicidios y 4 trans travesicidios. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2019 hubo 43 homicidios y 2 trans travesicidios. El 90% de los homicidios fueron cometidos por hombres de espíritu íntimo y fuerzas de seguridad. El 9% de las víctimas realizaron denuncias previas. El 7% tenía medidas de protección. El 49% fueron mujeres de 19 a 40 años. El 50% fueron abusadas y violadas y el 25% fueron desaparecidas. En Rafaela nos matan a razón de una por año. Desde el 2018 lamentamos 12 homicidios. Según datos de la Fiscalía, hubo 1.440 denuncias en el área de violencia de género, familiar y sexo sexual durante todo el 2018 y 170 a lo que va de este año. Esto significa que 3 rafaelinas por día tienen la valencia de denunciar. Reclamamos la inmediata declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, asistencia jurídica y psicológica integral a las mujeres en situaciones de violencia, viviente y trabajo digno. Presupuesto ya para la Ley 26.485. Ya basta de jugar con nuestras vidas. El avance y recrudecimiento de la violencia misógina se lleva a compañeros que forman cada vez más horribles por el solo hecho de ser mujeres, lesbianas, bi, no binarias, travestis o trans. Nosotros paramos contra la justicia patriarcal, que legitima y perpetúa la violencia machista, legitimizando a las mujeres y dejando a Cibazán a feminicidas, violadores y violentos. Basta de justicia cómica. Nos pronunciamos contra el abuso personal infantil. Exquisimos el derecho de escuchar a las mismas tantas veces como sea necesario. En Rafaela tenemos abusadores caminando con mensajes porque un juez ha decidido negarle la palabra a una nena y facilitar la libertad de un pedólogo. Paramos porque aunque es ley, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no implementó el patrocinio jurídico, el asunto para las víctimas y el acceso a la justicia es deficiente. Las mujeres en situación de violencia no requieren asistencia legal y acompañamiento psicólogo adecuado. Paramos porque existimos la separación de la Iglesia del Estado y la quita de suicidios estatales al asesoramiento de la Iglesia Natólica. Reclamamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. Educación sexual laica y científica, con perfección de género para decidir, anticonceptivos para no abortar y abortos legal, seguros y narcisos para no morir. Dicha ley, que desde la escuela, acompaña el proceso de construcción de sus identidades libres y respetadas a la libertad y la adolescencia, pero que en la escuela se ve gravemente amenazada por anticonceptivas impulsiones de profesores o financiistas de los otros retos de las otras en nombre de una educación que claramente responde a sus valores conservadores y a sus intereses políticos y económicos. Una vez, una vez que la participación y figurantes que llevan a cabo en las instituciones mis compañeros de los retos que se funden por la Ley 26.150. Porque el Congreso Nacional debata nuevamente y apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por octava vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Latuito. En 2018 hicimos historia, luego de masivas movilizaciones, viniendo al país entero de verde, cuando por primera vez se logró ingresar el debate al Congreso de la Nación. En Argentina se estima que se realizan entre 370.000 y 500.000 abortos por año. Según un estudio realizado por Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina, causas solicitadas por el Ministerio de Salud de la Nación, 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos inseguros. 47 mujeres por año y 3.030 mujeres desde la recuperación de la democracia. De esta manera, el aborto inseguro representa la principal causa de mortalidad materna, constituyéndose como un problema de salud pública y una cuestión de justicia social. ¡A vos, no, no! ¡A vos, no, no! En el hospital, amor no leal, en el hospital. Exigimos la inmediata adhesión de todas las provincias al protocolo de interrupción legal del embarazo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL 2012. Desde 1922, el Código Penal de nuestro país establece el aborto legal por accidentes causales. Peligro de vida, peligro para la salud y violación. Sin embargo, el acceso a estos abortos ha sido prácticamente nulo hasta años recientes y aún permiten profundas barreras de acceso y amplias desigualdades geográficas. Actualmente, 15 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con protocolos para realizar un aborto legal por causales. Sin embargo, no todos establecen estándares y procedimientos para una atención de salud segura, de calidad y oportuna. Como son los casos que se vienen dando recientemente de niñas violadas y obligadas a gestar y a parir. En Jujuy, una niña de 12 años y en Tucumán, una niña de 12 años. No respetando los pedidos expresos por ellas mismas y sus respetidas familias. Incumpliendo lo que establece el Código Penal. Las maternidades forzadas son tortura. El aborto constituye la gran deuda de la democracia. Las muertas por abortos clandestinos son merecidas del Estado. Paramos en defensa de nuestros derechos como colectivos de diversidad sexual. La heterosexualidad obligatoria también es violencia. El machismo, la misoginia y el odio hacia las lesbianas bisexuales, nominarias, travestis y trans nos matan. Denunciamos que las redes de trata se sostienen gracias a la complicidad de la policía, la justicia y el poder político. Las trabajadoras sexuales están expuestas a la violencia institucional y a la protección laboral. La creación de políticas públicas de acceso a la vivienda y el asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de trata son peores del Estado. Recargamos además que las causas judiciales de las desaparecidas nos prescriban. Este delito es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Nosotros paramos contra el patriarcado que nos oprime, el capitalismo que nos explota, las iglesias que nos esclavizan y las derechas que nos asesinan. Concedimos un movimiento revolucionario y plural que incluye a todos. Las mujeres, trabajadoras, piqueteras, milleras, lesbianas, speak, trans, travas, no binarias, intersex, personas con diversidad funcional, negras, mestizas, originarias, mujeres pegadas de su libertad, migrantes, dominadas, precarizadas, científicas, presas políticas, sindicalistas, indígenas, estudiantes, viejas, jóvenes, fugas, resistiadas, criminalizadas, cartoneras, desocupadas, artistas, periodistas, deportistas, trabajadoras de la economía popular y pocas más. Paramos porque a Papadena nos cantan. Mónica Patricia Díaz, presente. Silvina Ayerdo, presente. Claudia Martínez, presente. Norma Mañana, presente. Silvio Soto, presente. Eva Malaveño, presente. Nosotras Ayerita, presente. Vicarina Bordino, presente. Sincero Agustamante, presente. Corrella Esportes, presente. Nelly Sárate, presente. Torrella Tibero, presente. ¡Aplausos!